Por qué no mató para este güey, así se muere No sé, se lo bote y ya Ricardo no Sí, no, le vale roger Después tu compadre habla con él Sí, ya le he dicho Diste porque estás tú aquí Pero nos gusta tomar cuando estamos solos ¿Tiene mi compadre lo de la cabeza o qué? No, aquí como yo, aquí hay mucha calor No, 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 no No, yo me voy a ir ¿Para dónde vas? Estamos chupando a gusto Pues sí, pues tú, pero yo la neta Es que hasta la voz le cambia, güey, hasta la voz Sí, yo sí, güey, sí Ahorita llegó mi hermano Ricardo, ¿qué tienes, güey? ¿Por qué? No, no sé, te noto raro No, así tomo yo Así tomo así Así tomo yo Así estoy bien trovertido Así se pone siempre, güey Pero no, así tomo yo Pero no, así, sí, como que sí Acá, pues Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no ¿Qué pedo? ¿Ya te vas? No, voy al baño ¿Voy en baño? ¿Voy en baño? No, no ¿Voy en baño? No, 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 yo no tengo ganas No, si quieres yo lo acompaño No, vaya, vaya, si quieres, vaya, vaya ¿Seguro? Sí Ah, no, pues no, güey, ya se me quitó Así, ni uno se me quitó Fíjate, güey Házame, güey No, ya se me quitó No, güey, no, güey, este güey es bien novio, no baches, güey Dile, habla, habla con él, güey O por lo menos ¿Está tomando fotos, güey? Tiene teléfono lleno de fotos mías, güey ¿Neta, güey? Tiene más fotos mías que de tu esposa, güey Ey Es que también nosotros tenemos la culpa porque le damos de la TKT Live O sea, es que también Dos fotos, güey, ya ¿Tú es la más barata? Ay, no manches, güey Ricardo, no, no te pases del hazo, güey No, güey, no, no, no No, ya me quiero video, güey No, eso te va a sufrir Debes hablar con él No, es que la neta ya me está como que volviendo la panza Agüera descansó un ratito, mañana hay que chambiar Pues si quieres llamo yo también, pues eso es solo No, pues como quiere, si quiere usted si va a tomar Hay botes todavía ahí adentro Sí, sí, ahí todavía No, pero no, me gustan esto Compramos de otro hasta allá ¿Dónde?